En una fiesta contigo al amanecer Cuerpo con cuerpo sentirte estremecer Puedo decirte lo que tú quieres saber Siempre a mi lado siente el placer El bar y empieza tú conmigo vas a estar No me contengo de lo que va a comenzar Aquí no hay límites para sentir placer Estás conmigo vas a enloquecer Danzando quince, danzando quince Baby I need De, 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 to you boy Baby I need De, 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 to you boy Baby I need De, 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 to you boy Quiero tenerte, sentir tu cuerpo El ritmo te envuelve, muévete a lo lento La mano arriba, ven y baila junto a mí El party se prende, DJ a seguir Dicap, dicap, sentir tu cuerpo Dicap, dicap, muévete a lo lento Dicap, dicap, sentir tu cuerpo Dicap, dicap, muévete a lo lento Dicap, dicap, sentir tu cuerpo Dicap, dicap, muévete a lo lento Baby, I need, de, 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 to your body Baby, I need, de, 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 to your body Baby, I need, de, 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 to your body Spike y George, con D.A. Plaster E-Claps, E-Claps Post-producción E-Claps, E-Claps Plaster Music, los Transformers E-Claps, E-Claps De ese Mike y George, con D.A. Plaster Baby, I need, de, 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 to your body Boy, 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 boy ¡Está bien! Do you know what? You know ... Gracias.